Si hablamos de la Liga Nacional, lo tengo por supuesto a nuestro especialista Adrián Ambaya, 22 días de que vuelva a la acción en el Super 20 que además te va a evitar tener que viajar porque se juega en Córdoba. Adrián, ¿cómo andás? Una parte, ¿no? Chicos, ¿cómo les va? Sí, una de las... este Super 20 se juega dividido en conferencias, la Norte y la Sur. La Conferencia Norte se va a disfrutar en Córdoba, lo cual en el gimnasio Ángel Sandrín para ser un poco más específicos. Así que sí, ojalá con alguna presencia de público, estamos buscando información en relación a eso, ojalá de a poquito la gente pueda volver a ver a sus equipos. Bueno, ya en modo Liga, cuando faltan menos... al menos nos hemos metido en el mes del comienzo de la competencia. Podemos decir que el mes comienza la competencia. Hacé esta cuenta, ¿no? Han llegado muchas vacunas en las últimas horas y yo que recibo las galletillas de la querida Vero Fanoni todo el día, aproximadamente son 50.000 por día se vienen vacunando. Ponle 40.000 promedio. Nos quedan 20 días. En 10 días son 400.000, 800.000. ¿Cómo no va a haber público, ambas? Sí, yo confío en que sí. De hecho, está tendiendo eso todas las medidas que uno va observando y monitoreando del gobierno nacional, pero sabemos cómo son estas cosas hasta que no se oficializan, no podemos avanzar demasiado. Pero además como un premio para los jugadores, ¿no? Y para la diligencia de ver, de permitirle al público disfrutar de los jugadores con esfuerzos grandes que están haciendo los dos equipos de Córdoba para presentar planteles incluso mejores que los de la temporada anterior. En este Super 20 va a estar jugando Instituto, va a estar jugando Atenas, pero hay un director deportivo de uno de los clubes de Atenas que va a jugar en la Asociación Cordobesa de Básquetbol. Bruno hablaba que vuelve al básquet, ¿no? La noticia y la novedad que, la verdad, a mí me sorprendió un montón. Sí, sí, la verdad que es una linda noticia, al menos porque pone en el ruedo nuevamente nuestros queridos torneos locales, ¿no? El torneo de la Asociación Cordobesa. Uno va a jugar en Maccabi Novar, uno de los equipos tradicionales de básquet del asociativo, que también suma a Lucas Saúl, un jugador de Atenas y un jugador de la casa histórico, Lucas Espurgido de ahí, de Maccabi. Además, bueno, Ale Jankilevic, Lucas Kaplinsky, lindo equipo, está hablando Armando Maccabi. Obviamente que la frutilla del postre o lo que motiva que nosotros estemos hablando de esto es lo de Bruno. Ojalá, Bruno, me parece que también le va a venir bien, disfrutar el vicio, entrenar, disfrutar. Así que es una linda noticia que nos ha dado el básquet en estos equipos. Pero qué dream team, ¿eh? Qué dream team, mamá. O sea, con eso vos ganás el asociativo, vas al provincial y provincial al federal, ¿no? ¿Sería así el caminito? Sí, me parece que no es, no creo que sea el plan de Maccabi. Es un club que no tiene una apetencia competitiva más allá de la que tiene y que sea un lugar para que los propios jugadores surgidos en el club puedan competir. Y está bien, me parece que a veces no tiene nada de malo ser realistas con los objetivos para cada institución, no todas las instituciones están para jugar eso. De todos modos, otro día lo podemos charlar y es más, podemos hacer un informe. Maccabi Nohar, uno de los técnicos, Rubén Mañanos fue técnico de Maccabi Nohar. En los años 80, año 85, si no me equivoco, Maccabi Nohar participó a nivel nacional, lo que era la Liga Nacional C, tiene alguna, lo que era el viejo gimnasio del Cerro de la Rosa, ¿no? Ahí, la mujer urbana. Claro, ahora la institución está en la avenida Colón bien arriba, pero que es un lugar habitual, una institución hermosa realmente, desde lo social, estaba en pleno Cerro de la Rosa. Adrien, me quedo pensando en esto que decías, ¿no? Esto de que con la presencia de Bruno se visibilice, hablemos mucho más, porque ha sucedido en los últimos dos fines de semana lo del básquet femenino en la Asociación Cordobesa de Básquetbol y a partir, no sé, que Flor Corra, y lo pongo en nombre propio porque es una colega que forma parte de General Paz Juno, también se va visibilizando cada vez más y es muy interesante que esto, que sepamos que el básquet nuestro está a la vuelta de la esquina como lo hacen siempre, ¿no? Uno pasa, no sé, por Banco de Córdoba, a mí me toca pasar seguido y veo una cantidad de gente que practique el básquet nuestro y está bueno esto de que las figuras lo hagan posicionar. No, ni hablar, cada uno seguramente si se pone a pensar tiene un club cerca, tiene un club en el caso a 4 o 5 cuadras, General Paz Juno a 10 cuadras, otro un poquito más chiquito, Aliseibo. Es que a eso tenemos que apuntar fundamentalmente. Obviamente es para cerrarlo mucho más largo. La Liga Nacional un poquito como que tapó a nuestros clubes en el momento. Algo similar pasa lamentablemente hoy con la NBA sobre nuestros clubes a nivel nacional. A la gente le hay que quedarse a ver en 52K, no sé qué, con ultra HR, contra HD, que tira el Ceruti. Que lo tenés en todo ese HD en los ojos, ¿no? Está claro. Pero sí, evidentemente, nuestros clubes son la base en todas las disciplinas. No, quedó demostrado en los Juegos Olímpicos, Adrián. Quedó demostrado en los Juegos Olímpicos el club. Los clubes que evidentemente, de hecho, los deportes que nos dieron mediados, lo hablamos con Diego, ¿no? El rugby, el hockey y se me escapa la edad del volei. Son tres deportes muy de clubes, ¿no? Muy de clubes, no hay mucho ahí de otra historia que no sea en clubes. Así que la verdad que ha quedado muy demostrado la función de los clubes, sobre todo en estos últimos Juegos Olímpicos. Absolutamente. Bueno, ¿algo más que le quede por comentar? No, algunas noticias de la NBA. Dex tiene contrato confirmado al menos hasta el 10 de enero, lo cual no deja de ser una buena noticia. ¿Vildosa? Dex está en rondo con los Lakers. Vildosa está compitiendo en la Liga de Verano, no tiene contrato garantido, seguramente va a formar parte de la plantilla, pero al menos lo de Dex ya se ha confirmado oficialmente. Los últimos días de vacaciones de Facundo Campasso en Argentina, ya tiene que volver a Estados Unidos. Bueno, por ahí pasa. Después vamos a meternos también en los clubes. Independiente de Oliva está armando. La continuidad de Martín González, un entrenador. Algunos jugadores importantes como Lucio Reinaudi, que deja Barrio Parque. Iba a jugar en Independiente de Oliva. Fernando Martina. El Oso Kigley, un ex-amehino. Bueno, se arma bien también para pelear en esta aventura de la Liga Argentina Independiente de Oliva. Gracias, Adrián. Te mando un gran abrazo. Hablaste de NBA. Después pasame el informe de cómo viene el tema con Miami Heat. Este año tenemos que volver a estar más arriba. Te mando un gran abrazo. Abrazo, chicos. Gracias. Gracias.